Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos mencionado, ante los casos de violencia que se ha registrado en el país y también estos cuatro feminicidios que se investigan, es que la Defensoría del Pueblo va a ingresar a los municipios rurales, sobre todo, pero también va a realizar una capacitación a los funcionarios para la atención inmediata en este tipo de casos. La Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de la presencia defensorial en los lugares donde ocurren estos hechos de violencia, se capacitará al personal de instituciones que atiende denuncias de violencia contra mujeres, niños y adolescentes y violencia política. La Defensoría del Pueblo ingresará alrededor de 175 municipios del área rural para capacitar al personal de instituciones que atiende las denuncias. Asimismo, sensibilizará sobre los peligros de naturalizar la violencia sexual a niñas. El ingreso se debe a la cantidad de casos, pero también a que en estos lugares no existe capacitación para atender los mismos. En atención al número de casos registrados a nivel nacional y en el contexto en el que ocurren estos casos sobre violencia contra mujeres, niños y adolescentes y la falta de una respuesta eficaz por parte del sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo está haciendo un énfasis especial en prevención, específicamente en violencia sexual, física y psicológica, pero también violencia institucional por parte de algunas instituciones, según informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. La autoridad resaltó la importancia de la presencia defensorial en los lugares donde ocurren estos hechos de violencia. Adelantó además que se va a ingresar aproximadamente a 175 municipios la próxima semana.